Y a métale lumbre, compa Dije, métale lumbre, no quémalo a él Ahí está el torito haciendo reverencias Fuerte los aplausos Para todos mis grandes amigos, amigos y amigas Ahí estamos, ahí estamos Y es para Nacho Hoy es compa Y esta gente tiene mucha devoción Ya quemaron el castillo Ahora van con el toro rabón ¡Ay, ay, ay! ¡Pompa! Y dice Para el Rancho Los Robles Del gran amigo Jesús Carlos ¡Ahí estamos! Con el son de la rabia Para toda mi gente bonita bailando, bailando, bailando ¡Todo gozando! ¡Cuidado con el carro, muchachos! ¡Cuidado con el carro! ¡No te vayas a enrollar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te vayas a suceder lo que nunca te pudo pasar! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el comisario! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, rayito! ¡Ay, rayito! ¡Ay, rayito! ¡Cuidado con el coro pinto! ¡Anda, señor Montilio! ¡Trense el becerro como lo sabe que sí! ¡Y esta noche todos los matrimonios! ¡Vámonos a bailar! ¡Cuidado, muchachos! ¡El público está bailando! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Con mucho cuidado! ¡Para que todos podamos disfrutar de esa noche de ganas y con oro a la Santísima Virgen! ¡Y ese coro se llama el marihuana! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el rancho el roble es asesinado! ¡Ay, ese coro se llama el nada! ¡Se llama el nada el coro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cabezales, muchacho! ¡Cabezales, muchacho! ¡Hay que sacar el toro de los contranillos! ¡Ahí viene el segundo ejemplar! ¡Y es del rancho el Roble! ¡Los Robles de Jesús Campo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y recuerden que hay que disfrutar de la música para que todos bailan y gozando mientras el toro se encuentra en los contranillos! ¡Y vamos a llamarlo Cariteo Baile esa noche! ¡Venga! ¡Y en el segundo ejemplar! ¡Saludamos a mis hermanos! ¡De la carrera guadalupana para ellos! ¡Dios me los bendiga! ¡Y que la Virgen Guadalupana para ellos! ¡Y que la Virgen Guadalupe los colmes de bendiciones! ¡Y los cubra con su santísimo mando! ¡Así como lo sabemos hacer! ¡Vamos! ¡Esto dice! ¡El segundo ejemplar! ¡El segundo ejemplar se llama el toro, el garabacho! ¡El ejemplar se llama el garabacho! ¡Y en sus locos lo lleva el comisario de la UNI de Cerrero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado comisario! ¡No te vaya a suceder lo que nunca te ha pasado! ¡Y es que ahora el toro te vaya a rayar! ¡Ay! ¡El caño! ¡Bumba! ¡Para todos mis compas que están en los Estados Unidos! ¡Para mi compa el herrero de Lagunillas Guerrero! ¡Para todos ustedes! ¡Ya se me escapó el nombre! ¡Pero bueno para toda esa familia hermosa de Lagunillas Guerrero! ¡Para toda tu familia, pájensela bien! ¡El ejemplar le están poniendo, le están poniendo los petales! ¡Los cabezales! ¡La familia Castro! ¡A ver! ¡Viene la familia Castro! ¡Para Don Hilario! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, les faltaron! ¡Ay, les faltaron! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado el hoy! ¡Cuidado el hoy! ¡Cuídate el hoyito! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! 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 Para mi compa Bonfillo, échale el ritmo, a toda la familia Gutiérrez, 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 a toda la familiaют ¡Ah, chingao! Para mi compa, Juan de Lumpano. Para ellos, ¿qué le pasa, Marito? Para mis compas de la carrera, Juan de Lumpano. ¿Dónde va? ¿Dónde va, no? Todo bailando, todo bailando. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, no? Cuidado, cuidado. No me lo vayas a llamar. ¡Cállese la cúpula! ¡Cállese la cúpula! No. Para todos mis compas que se encuentren en los Estados Unidos Mil bendiciones para todos ustedes Gracias por su apoyo El Dios y la Virgen En los colmes de bendiciones Sus amigos propietarios de la cumbia Les desea un feliz, una feliz Navidad ¡Nos te rellenamos! ¡Otro torito! ¡El otro torito, muchacho! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí viene el toro! ¡Cuidado, cuidado, señores caporales! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El toro se llama! ¡Se llama la conchuda! ¡Mira, mira, mira nomás! ¡Porque ya no sé si es becerro o becerro! ¡Pero ahí viene! ¡Otro que se le siente al toro! ¡Otro que se le siente al toro! ¡No, que querían quemarlo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, rayito! ¡Cuidado, rayito! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ese borracho, ese borracho! ¡Ese toro se llama el borracho! ¡Mira nomás! En la pantalla No encuentran el cerillo Para meterle lumbre A este becerro que se llama Grillo ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese toro! ¡En los contrarios! ¡Este derecho honrable! ¡Este no! ¡El señor Jesús toro! ¡Ay, ay, ay! Hay que bailar, mujeres, hay que bailar Hay que pasar esa noche Noche de verano Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando Cuidado, cuidado, cuidado Y ese toro, ese toro Ya se salió de los contrarios Ahora se encuentra bravo Anda siguiendo los chiquitillos Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando mujeres Viene bien el toro merecido Ese toro se llama el reinchido Anda siguiendo los chiquitillos ¡Bumba! Como dijo Tico Mendoza Ese debe ser A ver Todo mi público que se encuentra bailando Que levanten la mano mujeres Que levanten la mano mujeres Y arriba lagunillas Y arriba lagunillas Gracias amigos y amigas Damas y caballeros Viene el siguiente ejemplar Viene el siguiente ejemplar Y se lo vamos a dedicar A mi gran amigo Gregorio Cruz Y esposa En los Estados Unidos Para él dedicamos la monta A ver el siguiente ejemplar Cabezales muchacho Cabezales muchacho Cabezales muchacho Y dice Y arriba los bailadores Donde están las mujeres Una bulla de las mujeres Palmas arriba mujeres Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Ahí viene el siguiente ejemplar Viene el siguiente ejemplar Bueno pues vamos a mandar un saludo Para todos mis grandes amigos Allá para el primo La familia Annalco La familia Manzanares Allá para mi primo Margarita Para su esposo Para todos sus hermanos Amigos y amigas Damas y caballeros Grupo Musical Trabajales muchacho Trabajando este 11 y 12 de diciembre Para toda mi gente bonita Mujeres palmas arriba Mujeres palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y eso Y dice Suéltaselo mijo Seguimos bailando mujeres Y ahí viene el siguiente ejemplar A ver el comisario Donde está el comisario Hay que meterle el hombro El siguiente ejemplar Ya se están poniendo Las escuelas Ya se están poniendo Las escuelas Allá El gran amigo El comisario Y le dedicamos la monta A Gregorio Cruz Y esposa de los Estados Unidos Ahí está la quema Del cuarto torito Y el cuarto ejemplar Ay, 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 ay Lo estamos viendo Cómo se va a quemar Venga Venga Ahí está el torito Ahí están los bailadores Vamos jugando Vamos gozando esa noche ¡Gracias! 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 Ahí están los cilindros Ahí están los cilindros Y arriba en las unillos Cuidado con el toro mujeres Y arriba en las unillas ¡Sentoro, cuidado! ¡Vayas a quemar a los que están en pecho! ¡Ahí está mi público bailando! ¡Haciendo, haciendo, haciendo lo posible! ¡Todos bailando! ¡Todos bailando y gozando, mujeres! ¡A ver la gunilla presente! ¡Todos levantando la mano! ¡A ritmo de la música! ¡A ver Don Bonfilio! ¡Mujeres y caballeros! ¡Palmas arriba! ¡Todos aplaudiendo! ¡A ver, levantando la emoción, la adrenalina! ¡La gunilla es presente! ¡Todos aplaudiendo mujeres! ¡Eh, eh, eh! ¡Y venga el sabor! ¡Venga el sabor para toda mi gente bonita bailadora! ¡Venga el sabor para toda mi gente bonita bailadora! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡La gunilla es presente! ¡Eh! ¡Vamos, dice la gunilla! ¡Venga el sabor! De arriba, de arriba, sabroso, negra. Ya pueden pasar al centro de la cancha. Ya se acabaron los doritos. Ahora venga la bailadera. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando. De arriba, de las mujeres. Un grito de las mujeres. No, 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 no. Un grito de los caballeros. Nos chingaron las mujeres. ¿Cómo gritan las mujeres? ¿Qué les dije? Las mujeres ganan en Lagunillas, Guerrero. Suéltale la música, tropicales de la cumbia. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Mujeres. El son se llama la rapia. Para toda mi gente bonita bailadora. Y cómo goza en Lagunillas. Suéltasela, muchachos. Me seguimos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Séme chiquito para ustedes. Para toda mi gente bonita. En Lagunías Guerrero Y en los Estados Unidos En Lagunías Guerrero En Lagunías Guerrero En Lagunías Guerrero Señoras y señores, amas y caballeros Gracias, vengan fuertes los aplausos